El libro de la sabiduría dice que Dios no creó la muerte, ni goza destruyendo a los mortales. En el Nuevo Testamento escuchamos también que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Es en el Antiguo Testamento, perdón, es un profeta. En el Nuevo Testamento escuchamos a San Juan decir, tanto amó Dios al mundo, a Jesús en el Evangelio de San Juan, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dirá Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Hoy vemos a tres personas en la primera lectura y en los Evangelios, otra más en el Salmo, que lo está rezando en primera persona, o al borde de la muerte o incluso muertos. Y mirad, la primera lectura es muy curiosa porque estamos escuchando el libro de Samuel, Absalón, que es hijo de David, se ha rebelado contra David, quiere arrebatarle el reino, David ha tenido que huir, hay una guerra dentro del pueblo de Israel y Absalón cae en el combate. Además, es un soldado de David el que mata a Absalón. Joab espera que cuando la noticia llegue al rey, sea ya la celebración de una gran victoria. Como dice el refranero español, muerto el perro, se acabó la rabia. Ya está, podemos respirar tranquilos. A mí me impresiona la reacción de David, el lamento, el llanto de David. Hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, quien me diera haber muerto en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío. Y es que David, recordad lo que dice el Salmo, he encontrado a David, mi siervo, un hombre según mi corazón. Es que David es un hombre según el corazón de Dios. Por eso no se alegra de la muerte de su hijo. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta de su conducta y que viva. Si David se lamenta por la muerte de su hijo Absalón, que lo quería matar, y dice, ¿quién me hubiera dado, quién me diera haber muerto en tu lugar? Es esto mismo lo que ha dicho Dios de nosotros. No quiero que ninguno de mis hijos perezca. Quiero morir yo en su lugar. Esto es lo que ha hecho Cristo en la cruz. Esto es lo que vemos en el Evangelio. En el Evangelio vemos un signo de la misión que Jesús va a completar en la cruz. Que es ponerse en el lugar del que va a morir. Y el que es inmortal, cargar sobre sí las consecuencias del pecado. Dice la Escritura que el salario del pecado es la muerte. Y en otro lugar, en la Carta a los Corintios, dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Que viene diciendo lo mismo. Mirad, lo que vemos en las lecturas de hoy, lo que vemos en el Evangelio, es que realmente hay una guerra entre la vida y la muerte. El día de Pascua y toda la octava de Pascua, y durante los domingos de Pascua rezamos, después de la segunda lectura, se proclama la secuencia de Pascua, que dice, lucharon vida y muerte en singular batalla. Y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Todos estos milagros que va haciendo Jesús en su vida pública, son signo de esta gran victoria sobre la muerte, que Cristo ha venido a traernos, que Cristo ha venido a hacer en ti y en mí. Y hoy la verdad es que el Evangelio es una riqueza impresionante. O sea, es que de cada párrafo coges una frase y tendríamos para deleitarnos, para meditarlo. Y os invito a que lo podamos hacer, a que lo hagáis. Parece una niña, al principio y al final, aparece una mujer. Una niña que tiene 12 años está en el inicio de poder dar vida. Ayer justo estaba explicando a los padres en la escuela de padres la pubertad. Estábamos recordando. Dice, la meta de la pubertad es la madurez sexual, la posibilidad de engendrar vida. Y es justo a esta edad, a los 12 años, es una niña que empieza a poder dar vida. Su vida está llegando a la madurez. Y sin embargo, en el momento de dar vida, se está muriendo. Y hay otra mujer, que desde que ha nacido esta niña, desde hace 12 años, está perdiendo su vida. La sangre para los judíos es el signo de la vida. De hecho, los judíos se entierran a los difuntos con todas las ropas que lleven sangre suya. Porque entienden que forma parte de su cuerpo. La sangre es el símbolo de la vida. Por eso Jesús entrega mi sangre. Esta es mi sangre en la nueva alianza. Sangre de la alianza nueva y eterna. Derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Esta chica y esta mujer viven dos situaciones distintas, pero la realidad es que las dos están desahuciadas. La niña está en su último respiro. La mujer no sabe ya qué hacer. porque dice que había sufrido mucho a manos de los médicos. Se había gastado en esto toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. ha buscado solución a su problema, a este problema que la está matando en vida y que además la hace impura. No puede entrar en contacto con nadie, no puede rezar a Dios, es a la vista de todos como una maldecida por Dios, castigada por Dios. Pero aparecen dos situaciones nuevas. En medio de la muerte aparece Jesús y entonces todo cambia. Todo es distinto. Cuando Jesús aparece en la escena de nuestra vida, todo puede pasar. Puede pasar hasta que un jefe de la sinagoga vaya a pedirle un milagro por su hija y se postre ante él y le diga mi hija está en las últimas y pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Ni más ni menos que un jefe de la sinagoga jugándose la... le da igual todo ya. Le da igual. Los escribas acaban de decir hace unos días que está echando a los demonios con el poder del príncipe de los demonios. Los herodianos se han aliado con los fariseos para acabar con él. Pero este jefe de la sinagoga le da igual. Porque mi hija se muere. Y ya me la juego a una carta, a la carta de Jesús. Y aparece la actitud de la mujer que oyó hablar de Jesús. cuando una persona impura tocaba a otra persona la persona que había tocado quedaba también impura y automáticamente las dos estaban impuras tenían que separarse purificarse lavarse y estar sin entrar en contacto con los demás ni con Dios. pero esta mujer se la juega, se mete la gente estaba pretujando a Jesús. O sea que esa mujer tocó a mucha gente para llegar hasta Jesús. imaginaros una mascletá en la plaza de Ayutavitos en Fallas. Quiero llegar ahí. Va abriéndose paso. Ha oído hablar de Jesús. Y solamente hay una cosa que la mueve y es la fe. La fe movida por la esperanza que se sintetiza en esta frase. Con solo tocarle el manto curaré. Se la juega también. Le da igual lo que pase. Está muerta en vida. Sabe que es su única esperanza. Había mucha gente tocando a Jesús pero no todos lo tocaban igual. Pero Jesús siente una fuerza que sale de él. Luego escuchamos no temas basta que tengas fe. Ni siquiera después de la muerte Jesús se detiene. Dirá Jesús en la ascensión me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Qué tiene que ver este Evangelio contigo y conmigo? Tú puedes tocar a Cristo. ¿Tú crees que puedes tocar a Cristo? No temas basta que tengas fe mirad tú no puedes tocar el cuerpo de carne y hueso de Cristo porque este cuerpo murió resucitó y ascendió al cielo. De hecho Jesús a María Magdalena que la había librado de siete demonios después de la resurrección le dirá no me toques porque todavía no he subido al Padre. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tocar a Cristo no con los dedos de mis manos como esta mujer. Necesito tocarlo en una nueva realidad en una nueva dimensión en la dimensión de la fe. El contacto es una dimensión fundamental de nuestra vida. El contacto es una expresión del amor. Cuando dos personas se quieren pueden escucharse pueden verse pero lo que quieren es estar en contacto. Veo a alguien que quiero de lejos y me acerco para darle un abrazo. Llamas vosotros que habéis pasado muchos tiempos separados por el trabajo del camión cuando te llamas ¿qué quieres? Llegar poder darte un beso un abrazo una caricia entrar tocar es algo muy importante en nuestra vida el contacto el contacto puede hacernos mucho bien o mucho daño Jesús se ha hecho carne se ha dejado tocar por nosotros por los hombres por esta mujer impura por estas muchedumbres que lo apretujaban Dios se ha dejado tocar por nosotros se ha querido entrar en una relación total a través de todos nuestros sentimientos de la vista del oído del gusto del olfato del tacto de todo en nuestra humanidad la manera humana de conocer es a través de los sentidos que informan a nuestra razón Dios ha querido entrar en esta relación con nosotros ¿y cómo ha querido seguir esta relación con nosotros después de la ascensión? por la acción del Espíritu Santo en su iglesia que es el cuerpo de Cristo yo toco a Cristo en la iglesia y concretamente lo toco a través de los sacramentos si os fijáis en todos los sacramentos hay materia hay cosa física hay un contacto en el sacramento del bautismo es el agua la que entra en contacto con el cuerpo del que es bautizado el aceite con el que se le unge en el sacramento de la confirmación se imponen las manos se unge la frente del confirmando en el sacramento de la Eucaristía ni más ni menos que recibimos el mismo cuerpo de Cristo dentro de nuestro cuerpo en el sacramento de la reconciliación el sacerdote impone las manos sobre el penitente en el sacramento del matrimonio cuando van a darse el consentimiento dice la rúbrica los novios se cogen de la mano derecha cuando van a profesarse el matrimonio se cogen de la mano en el sacramento del orden sacerdotal la imposición de manos la promesa de obediencia la unción de las manos del sacerdote la unción de los enfermos la unción de la frente y de las manos del enfermo este contacto nos está hablando de este Dios que se ha querido acercar a nosotros para que tú lo puedas tocar en la fe pero es verdad que el hecho de tocarlo por sí mismo no te salva cuánta gente conocéis que se ha bautizado y no experimenta el amor de Dios cuánta gente o cuántas veces nosotros hemos venido a misa y no hemos salido renovados y sanados porque es necesario vivir este contacto desde la fe no como todos aquellos que apretujaban a Jesús sino con esta certeza en el corazón con sólo tocarle el manto curaré es un contacto distinto cuántas veces has acudido así a la oración a la palabra a la confesión a la eucaristía a la adoración necesitamos pedirle al Señor que fortalezca nuestra fe que nos recuerde esta verdad porque tú y yo puede ser que también estemos viviendo como esta mujer que perdemos la vida por tantas cosas a través de tantas heridas que hemos recibido y de tantos pecados y de tantas situaciones en nuestra vida que están haciendo que nos muramos irremediablemente que perdamos la alegría la paz la esperanza el amor incluso la fe y buscamos soluciones voy a probar ahora esto voy a probar aquello esto otro voy a hablar con no sé quién voy a hacer meditación voy a leer este libro de autoayuda voy a dice que había gastado toda su fortuna y no había sanado sino que había ido a peor no me hace falta salir más con las amigas lo que me hace falta es cambiar de marido lo que me hace falta es siempre nos hace falta algo distinto a lo que tenemos siempre pensamos que están en las circunstancias exteriores siempre nos aparecen promesas de salvación y gurús que nos van a dar la solución a nuestra vida siempre y vamos cambiando picoteando viendo a ver y en ese picoteo y en esa búsqueda como mínimo se nos desgasta la esperanza si no es que caemos directamente en las garras del maligno y nos destroza pero como mínimo se nos va desgastando la esperanza la alegría la confianza en que haya una promesa de vida para nosotros con solo tocarle el manto oyó hablar de Jesús oyó hablar el testimonio que oyó a quien oyó pues oyó hablar que curaba enfermos que liberaba de demonios que se sentaba a comer con los pobres y los publicanos oyó hablar de Jesús el jefe de la sinagoga también habría oído hablar de Jesús dice la escritura todo el que invoque el nombre del señor se salvará pero como invocarán aquel en quien no han creído y como creerán en aquel a quien no han oído y como irán si nadie les predica hoy estamos en todos los lugares del evangelio en esta niña que está muriéndose y a la que Jesús dice contigo hablo niña levántate pero estamos también en esta mujer que está desangrándose y que se pone en camino y se la juega para tocar el manto de Jesús pero estamos también en Jairo el jefe de la sinagoga el padre de la niña que va a pedir por su hija que se muere que intercede en oración se postra delante de Jesús espero que hoy no estemos entre esta muchedumbre que está cerca de Jesús acostumbrada Jesús va siguiendo le mola el jaleo ¿sabes? pero no experimenta esta fuerza que sale de él y espero también que no estemos en Absalón y que Dios un día se tenga que lamentar de nuestra muerte y de nuestra perdición sino que acercándonos a Jesús tocando su cuerpo en la iglesia en los sacramentos en la confesión en la Eucaristía tengamos vida y vida eterna pon hoy en el altar tus enfermedades tus desangraciones si no se dicen así pero tus desangrados tus desangrados gracias tus pecados tu pobreza tus heridas tus desesperanzas pon también las de los otros las de aquellos que han perdido la esperanza las de aquellos que ya no tienen fuerza ni para pedir por sí mismos porque cuando decía San Juan Pablo II al contacto con Jesús despunta la vida esta es nuestra experiencia la experiencia de la que estamos llamados a dar testimonio ante este mundo que se apaga y se muere por la falta de Cristo que sí sea y se muere